Desde ser un entrañable personaje, pobrecito y bonachón que lloraba por perder en un juego de Minecraft Hasta terminar sacando su verdadera cara en la que se dedica a pedir dinero a sus fans por la calle para sacarse fotos con él E información que prácticamente nadie sabe, pero que voy a exponer yo aquí como que J.H. de la Cruz envenenó y acabó con la vida de su propio hermano Y esto no es un decir, no es un ¡Ay! ¡Escuché por ahí! No, no, os voy a mostrar pruebas tal cual de que esto es así Le daos en el vídeo de hoy porque vamos a ir viendo cómo es realmente complicado saber a quién cojones haces famoso Realmente es un tema muy complicado porque la gente tiende a ser famoso a cualquiera Y entonces resulta que cuando haces famoso a cualquiera, como que muchos de ellos en realidad andaban buscando la fama Porque fondos o unos pedazos egocéntricos y solo querían auto-comerse el pepinillo Pues entonces claro, terminas acabando con unos influencers que dan verdadero miedo Pero este caso en concreto de J.H. de la Cruz es algo que hasta a mí me sorprendió Porque la primera vez que lo vi también me creó la misma sensación que probablemente a vosotros os creó Y es que parecía una buena persona, pero no, de hecho es un tipo altamente homófobo, mentiroso y bastante agresivo Lo peor es que esto lo podemos determinar solo a través de lo que él mismo cuenta de las pistas que nos deja Y lo chungo es que después de investigar esto todo a fondo, y ahora lo veréis vosotros también He llegado a la conclusión de que muchas de las cosas que cuenta son totalmente inventadas O altamente modificadas de lo que realmente habrá pasado en la realidad Todo con el objetivo de dar pena realmente Y de nuevo, esto es algo que os sorprenderá a muchos porque muchos solo habéis visto las escenas de él llorando Y siendo como un pobrecito tipo muy buenachón En realidad, después de ver este vídeo vais a alucinar con la cantidad de cosas que hizo Y como es literalmente un asesino O sea, sin exagerar y sospecho a través de lo que él cuenta que estuvo en la prisión para menores debido a esto Estos son sobre todo principalmente conjeturas, pero ahora veréis por qué lo digo Porque al fin de cuentas toda la información que saque es dicha por él mismo No son rumores de absolutamente nada De verdad, vais a alucinar y os va a hacer pensar las cosas dos veces antes de hacer famoso a cualquier random Únicamente porque se pone a llorar en vídeos y parece buena persona Encima esto es algo que las películas nos han llevado a tener personajes como muy establecidos Siempre está el malo y el bueno Y lo cierto es que no, en la vida real gente que es verdaderamente mala puede parecer buena a nivel de cara al público Pero luego ser verdaderamente muy malos Y viceversa, gente que puede parecer bastante mala de cara al público en su vida privada ser bastante buenos Por eso en resumen te digo, no te fíes de absolutamente nadie Menos de mí, ¿eh? De mí te puedes fiar, por supuesto que sí Ahora en serio, llevo muchos años de aquí y os habéis mi vida de arriba abajo Pero esos nuevos personajes que salen de la nada Que no sabes nada de ellos No sabes realmente el tipo de personas que son hasta muy poquito después de empezar a hacerse famosos Y se acaba de reducir todo su ego Vais a flipar porque literalmente vais a ver como el tipo Al parecer acabó con su propio hermano Con la vida de su propio hermano Pero antes de comenzar, tengo que decirte que si eres nuevo en el canal Las suscripciones para ti están totalmente cerradas No te puedes suscribir al canal Y es que este selecto club de los veteranos está cerrado solo para la gente que lleva años aquí suscrita Solo esos pueden conservar la suscripción Todos los demás, lo siento mucho, habréis llegado muy tarde para formar parte de este selecto club Que son los veteranos del canal Y si queréis ver si subido video nuevo tendréis que revisar los canales de Dara Review, Dara Sin Filtros Y a veces What The Game Porque ya no podéis suscribiros a este selecto club Y así, comencemos Por el principio que iremos ascendiendo en gravedad de cosas a medida que vayamos avanzando en el video Bien, ¿Quién es J.H. de la Cruz? Básicamente es un chico que empezó a ser conocido por la frase muy viral de ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esa frase probablemente la hayas escuchado varias veces en audios de TikTok Sobre todo y cosas así Pues esa frase es una frase de él Es decir, ¡Qué bendición! Un pequeño resumen de la historia que la gente cuenta de su vida Es que el tío estaba en un orfanato En el orfanato lo maltrataban Que se escapó del orfanato Que la policía le maltrataba en la calle Que pensó en acabar consigo mismo haciendo la automatación No se mate mi hijo Pero después de estar en una situación de estar en la calle De estar en lo más precario del mundo Consiguió encontrar a Dios Y además se hizo famoso Y ahora es un streamer de éxito y tiene mucho dinero Una historia como de película, ¿no? Como la de Will Smith en la película aquella ¿Cómo se llama esa película? Malísima, por cierto Me dejó, vamos Voy al cine a verla y quise que me volviera el dinero En busca de la felicidad Esa es Madre mía, qué dramón El tío como que cuenta la historia De que él era súper pobre Era un vagabundo Y de ser vagabundo ¡Pum! Es famoso y rico Todo un máquina, ¿no? Todo un maestro Pues bien, hay parte de verdad en su historia Y hay parte de, para mí, obvia mentira Ya la veréis Porque en realidad la historia que pretende hacernos creer De que él era un pobrecito Que no tenía nada para luego terminar Siendo una historia de éxito y superación Además de una persona buenísima Que no tiene nada de malo Y que es todo bueno Y que es un trozo de pan Y que es tan maravilloso Termina en realidad cuando investigas un poco Siendo la historia de un tipo realmente Agresivo y codicioso Y bastante egocéntrico Vais a ver porque da mucho miedo Y lo del final es lo más fuerte Que es lo de que acabó con su propio hermano Vais a ver No es que lo está diciendo yo Es que vais a ver que son pruebas tal cual Antes que nada quiero decir Que yo no conocía a este señor hasta ahora Y fue por justamente esto Pero cuando empecé a escarbar en el pozo de mierda Me encontré una cantidad de basura Que creo que nunca había conocido Un tipo que tuviera tantas cosas turbias detrás Haciéndose ver tan bueno hacia el público Escuchad que es muy fuerte Bueno, son preguntitas ahí rápidas Si tú siendo de España Y yo, J.H. de la Cruz Humildemente le cobre 5 euros por un saludo O 3 euros por una foto Tú lo pagarías ¿Qué piensas? 5 euros son 5 euros Para mí eso no es nada Y si no es nada Entonces ¿por qué lo cobras? Es que hay que ser pesetero, eh Qué nivel de ratería Es que es increíble Dejemos muy claro una cosa aquí Muy importante Tú, seas famoso o no Tienes todo el derecho del mundo A aceptar o rechazar fotos Por ejemplo, Justin Bieber Desde hace unos años Dijo que nunca más He logrado sacar ninguna foto Con ningún fan En parte soy capaz de entenderlo Porque yo me he encontrado Con gente fingiendo ser fan Que luego resulta que no lo eran Aprovechándose de mi buena fe Sacándose una foto conmigo Yo manteniendo una conversación Con ellos normales Y luego encima cogen Y lo usan para tirar mierda En redes sociales De hecho me pasó Hace relativamente poco Que tenéis un vídeo Al respecto de este tema De una tipeja Que me hizo exactamente esto Entonces, en tu derecho De hacer eso estás Ahora, en su derecho Está la gente también De enfadarse contigo Porque eres básicamente Un pedazo de egocéntrico Hay gente mucho más famosa que tú Que lleva muchos más años que tú Dedicándose a esto Sin ir más lejos Yo mismo Y yo jamás en la vida He tenido la cara dura Para alguien que me viene A pedir una foto en la calle Decirle ¡Eh! Que son 10 euros ¡Venga los 10 euros! Es feo Es realmente muy feo Y la pregunta es ¿Qué aportas tú? O sea, realmente la gente Solo sigue a este chico Porque le da pena No por otra cosa Porque siempre se ha puesto A llorar Siempre en todos los directos Que ha hecho Perdiendo alguna cosa Y la gente siente lástima Por él Y por la historia Que él ha contado De su vida Que ahora veremos Que en realidad Está lejos de ser la realidad Pero que encima Venga aquí Egocéntrico Diciendo ¡Eso no es nada! Diciendo que es humilde Sí, vamos ¡Muy humilde! ¡Eso no es nada para mí! Es que fijaos Tan humilde que es Lo que dice justo después Es muy fuerte esto Y tres euros Eso es un regalo Entonces miren a ver Tres euros es un regalo Dice Por favor Págale Págale Que tres euros es un regalo Cinco euros no es nada Una foto con él De nuevo Es que yo en la vida Le he pedido jamás Nunca a un fan por la calle Que me pide una foto Decirle que me pague Estaría O sea Solo de imaginarme La situación Me hace sentir tan incómodo Me hace sentir tan raro Que tendría que ir yo Con el datáfono Para cobrarles por la tarjeta Cada vez que voy por la calle O sea Es que No sé Piénselo Yo lo más quiero saber ¿Qué piensas tú? Ustedes saben que Todo es una bendición ¿No? Bendito Dios ¿Y qué más les iba a decir? Vea ¿Y quién tiene pues ahí El Bugatti O esas cosas Una moto buena Para acelerar en España En Madrid Algún seguidor Le hago comentarios Algún seguidor que sea de Madrid Que tenga un carrito Una motico Para yo acelerar O sea Este ridículo En cuanto ha conseguido Algo de fama Lo que quiere es Que sus seguidores Le dejen su coche Para dedicarse A ir acelerando Por España Porque por si no sabíais El tío es de Colombia Y como que Ahora justamente Creo que ayer Ha llegado a España Está pidiéndose A un seguidor de España Le deja No cualquier coche No, no Un Bugatti encima Ya mismo Colega Ya mismo Esto al parecer Es una actitud Que ha ido haciendo A lo largo del tiempo Y que no entiendo Como no la han cancelado antes Porque se dedica además A ir a restaurantes Pidiendo que le den La comida gratis Porque él es famoso Vais a ver Porque da Un auténtico cringe Exagerado Y me parece bastante triste Que hayamos hecho A este personaje famoso Siendo como es Pero de nuevo Si esto te parece fuerte Vais a ver Que esto no es nada En comparación A lo que viene después Aquí podéis ver Que el tío Si que se efectivamente Saca fotos con fans Son niños pequeños Porque a fin de cuentas La audiencia Que él ha conseguido A costa de Ser famosito en TikTok Son niños pequeños Y con su cara dura Les pide 10 euros Que esto para un niño Es Todos sus ahorros Prácticamente Fijaos Estoy cobrando de ayer dólares Ey un saludito a Alexis Gallón Le saludo a J.H. Qué bendición Qué bendición Estoy cobrando de ayer dólares Por foto O sea O sea Literalmente Alguien le pide una foto Y entonces le dice Ay es que voy por aquí Ya te pagaré Y entonces se pone En un directo suyo A decir Dónde vive la persona Que le debe dinero Por haberse sacado Una foto con él Diciendo que va a ir A su casa A pedirle el dinero 2.000 Supongo que se refiere A pesos colombianos Por favor Cuando me los va a pagar Me voy de Medellín Y necesito 1.2.000 Gracias Dios te bendiga 2.000 son 2.000 Y los necesito Hola Soy Jesús Eso no es de Dios Robar a J.H. ¿Robar? O sea Pero qué aportas tú Literalmente lo que ha hecho Sido En un video Ah qué bendición Qué bendición Un saludo para Juan Manuel Qué bendición Qué bendición Y por eso cobras 10 dólares Inútil Es que de verdad Me parece otro nivel de codicia El capitalismo se queda corto Para este tipo Porque el capitalismo Por lo menos Suelen triunfar Los que son los mejores productos Tú no Lo tuyo es extorsión Pura y dura J.H. Cobra por foto No, no, no Un video para Juan David Guarniso Eso no es justo Eso no es de Dios Que cobre por foto Bro Ey un saludito ahí A Juan David Guarniso Le saluda J.H. Qué fuerte eh De nuevo Aquí puedes hacer el argumento De bueno Él está en su derecho De decir Si quiere sacarse una foto O si no quiere sacársela Pero es que aquí este no es el punto El punto es que lo que está ofreciendo Es algo que todo el resto del mundo Gente mucho más famosa que él Y que aporta muchísimo más A sus seguidores Durante muchísimo más tiempo No cobran por sacarse una foto Con alguien que se encuentra por la calle Sin embargo Él con toda la codicia Sí que lo hace No cobra precisamente poco Pero esto no es lo único Que tiene con sus fans también Fijaos lo pesetero que es Y quiero que os fijéis bien Simplemente en la forma de responder En la forma de hablar Se me cayó un ídolo Véanlo Leyendo el chat Cosa que nunca hace Enviando saluditos Cosa que nunca hace Aye uve a eme A crecer en twitch Hermoso mío No Hijo Como hace que le ayude a crecer en twitch Y gratis Y gratis Él quiere que Fijaos como repite dos veces Lo de y gratis Él quiere que le paguen Eso es lo único que quiere en la vida Dinero Dame dinero Es que encima no solo le dice Que encima quieres que te ayude gratis Y lo repite dos veces Sino que más coge y suelta La siguiente barbaridad Escuchad esto que es muy fuerte ¿Crees que te he metido el cachetado para que afine o qué pues? ¿Crees que te...? No en serio ¿Crees que te he metido el cachetado para que afine o qué? Y gratis Repite tres veces Y gratis Y además se pone a amenazar con agredirle físicamente Diciendo que dos veces Que le va a dar dos cachetadas O sea cuatro en total Porque probablemente un niño pequeño Le ha pedido que le ayude a crecer en Twitch ¿Tú qué vas a ir ahora? Decrecidito por la vida Cuando tú te has hecho famoso en Twitch Por lamerle las bolas a todos los streamers En los Squid Games recientemente Y te lo han hecho gratis Y tú vas ahora diciendo Oh, que te voy a dar dos cachetadas Que te voy a hacer eso gratis Pero cómo tienes tal nivel de soberbia Y ridiculez Cómo tratas así a tus seguidores Igual que te diga una barbaridad Que no tenga ningún tipo de sentido Educadamente puedes responder y decir Que no O a lo mejor darle un consejo Yo alguna vez lo he hecho Dar algún consejo a la gente Que me pida ayuda de cómo hacerlo No me cuesta nada Dar un consejo rápido a alguien Que me da una donación en directo A fin de cuentas Ya te están pagando No sé qué cojones hablas De que y gratis Cuando te acaban de donar putos bits Para que tú respondas Y lo que se lleva a esa persona de vuelta Es que encima le dices Que le vas a dar dos cachetadas Qué cojones Y gratis pues Y gratis Manejemos la serie Y bendecido dice Manejemos la seriedad Y bendecido Qué bendición De verdad Qué tipejo eh De verdad os lo digo Qué tipejo Pero esto no es lo único Fijaos que me actúa J.H. cuando va a un restaurante Esto es bestia eh J.H. intenta pagar con publicidad Una pregunta Tú sabes quién soy yo No Ella me estaba diciendo Justamente Ah ya Yo soy J.H. Un joven Tú sabes quién soy yo Y dice Yo te puedo pagar con publicidad Sí Espérate Yo le puedo pagar con publicidad Voy a hablar con el jefe No hay tan gente Y la otra Camaría no sabe ni cómo salir del tema Y creo que le dice No está el gerente O sea No solo quiere pagar para él Sino pagar para él Y todos sus colegas Es que mucho ojo Porque esto no es la primera vez que lo hace A mí lo intentó hacer Con el iPhone Le escribió a los de Apple Para que le regalasen un iPhone Y como los de Apple Se negaron O directamente Ni le respondieron A dar un iPhone Lo que hizo fue Intentar funar a la empresa Quedamos para verlo Porque esto es muy bestia Lo hace en muchos restaurantes Y además lo hace grabándose a sí mismo Y fijaos lo que dijo Cuando los de Apple No le respondieron No al iPhone Así que todos Digamos No Al iPhone Para eso usa la fama del tipo Para ser soberbio Para amenazar a sus suscriptores Para faltarles al respeto Para intentar comer gratis Y si no funa a las empresas Que no quieren colaborar con él El ego de este hombre Realmente es muy desmesurado Tan desmesurado Que vive en un universo paralelo Una realidad alternativa Y según he leído Pero esto no lo he podido encontrar El tipo dice que anda buscando Una novia que sea Mucho ojo que esto es fuerte Que sea bella De ojos verdes Y con cuerpo de reina Fina Y espiritual Ahora veréis por qué lo de espiritual Porque encima el tipo es homófobo En un rato Porque él en su realidad paralela Él se ve a sí mismo Como un dios de la belleza Yo que veáis que es muy fuerte esto No es que yo soy muy bello Literal Si o no que sí ¿Cuántos dicen que yo soy bello Simpático Atractivo? Está intentando no reírme Pero es que esto Dios mío De nuevo Todas estas cosas No van a tener Ni la más mínima importancia Cuando veamos las cosas del final Que son las cosas realmente bestias Como lo que acabó Con la vida del hermano Muy fuerte todo eso Y ahí el vídeo se va a poner Bien turbio Quédate hasta el final Y ahora pasemos a la siguiente parte Él cuando sale del supuesto orfanato Que no es un orfanato Ya veréis realmente lo que es Porque se las intenta dar De pobrecito niño huérfano Y realmente está lejos de ser eso Era lo que se conoce en España Como un centro de menores O en lugares de Latinoamérica Como cárcel de menores Cuando él salió de ahí Lo que hizo fue Volverse predicador cristiano La típica A fin de cuentas Los más predicadores Son los más hipócritas Ya me dirás tú Si es cosa del Señor Y de Dios Dedicarte a ser un avaricioso Cuando realmente es un pecado capital Y eso lo pone en la Biblia Y al parecer muy predicador Pero no ha salido la propia Biblia Pero vamos a escuchar además Las opiniones que tiene él Sobre la gente que es Del colectivo LGTB Escuchad eh Para todos los que seáis LGTB Y estéis de acuerdo con este tío O aún le guardéis algún tipo de respeto Puso aquí El parado Yo si veo un pecado Y veo que las cosas están malas Yo las diré Por ejemplo Yo en mi caso Yo jh en mi caso Yo no voy a probar Ser gay No Ojo con eso Él no va a probar Ser gay Muy bien Ojo con eso Dice encima Tiene un par de huevos eh No 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 Yo siempre voy a hablar mi verdad El pecado es el pecado Yo no voy a justificar Porque para mí Para mí Y vuelvo y lo oigo Y le pueden sacar clic Los autorizo Para mí Jh Que asco eh Como intenta justificar Que su opinión Importa una puta mierda Con lo que a ti te guste hacer En tu vida De adulto privada Que asco Eso no es tu opinión Eso se llama homofobia La fobia a algo Es algo que no tiene sentido No tiene propósito No existe tal cosa Como Ay soy cancerfóbico Porque el cáncer Objetivamente es algo malo Que atenta contra tu vida Y te puede acabar con tu vida Sin embargo La homofobia es algo muy real Porque a ti te importa una mierda Lo que haga la gente con su vida Y no es pecado Porque no tiene nada que ver Lo que haga una persona En su vida privada Con tu religión de los huevos Deja de ser tu creencia O tu opinión Cuando te dedicas a atacar a alguien Que no te está haciendo absolutamente nada malo Ni se hace nada malo a sí mismo Porque estar Ni para esa persona Estar con alguien de su mismo género Hace nada malo para esa persona Ni para la persona con la que está Ni para ti hace nada malo Que otra persona esté con alguien de su mismo género Y si eres tan patético Que eres incapaz de entender Algo tan básico Sigo siendo incapaz de entender Cómo es posible que tantos streamers falsitos De los Squid Games Que hayan hecho famoso De verdad que no lo comprendo Es algo que estalla mi mente Soy incapaz de entender Cómo alguien te puede dar fama Es que aquí no termina Suelta más perlas J.H. de la Cruz Para mí pensar Ser gay no es de Dios Hombre con hombre Mujer con mujer Eso no es de Dios Para mí mis creencias Para lo que yo Para lo que yo creo Es eso Fijaos cómo intenta todo el rato justificar Diciendo Para mí es mi opinión En plan de ¡Respeta mis creencias! No hay que respetar nada de tus creencias Porque tus creencias No respetan al resto de personas Que ni se hacen daño a ellos mismos Ni hacen daño a otros Haciendo ese tipo de cosas Otra cosa es que Entendría que dijeras No tal Me parece muy mal la gente Que consume drogas Por ejemplo Pues ahí lo entendería Porque esa gente No solo hace un daño Para sí mismos Para su cuerpo Sino que también hacen daño A la gente que les rodea Gente que conduce borracha Por ejemplo Pueden ser un peligro Para ellos mismos Y los que les rodean Gente que va por la calle drogada Esa gente es un peligro Para ellos mismos Y para los que les rodean en la calle Pero es que Que a una persona le gusta Estar hombre con hombre Y mujer con mujer No hace un daño Ni para ellos Ni para ti Lo cual eres un pedazo De ridículo Y tu opinión No vale de absolutamente nada Es pura homofobia Y me da igual Como intentes camuflarlo Porque eres un patético Y lo peor es que coge Y se puede decir la gente Pero si ha aclarado Cinco veces Que es su opinión Entonces yo aclaro Cinco veces Que es mi opinión Que los rubios Son malvados Y van a ir todos al infierno Entonces está bien ¿no? Porque es mi opinión Que es literalmente Lo que está diciendo él En vez de con los rubios Pues con la gente que es gay De verdad lo justifican Hay una enfermedad Aquí en la cabeza Que es bestia ¿eh? Y punto Así se me venga El mundo encima Así se me venga Todo encima Pero es mi creencia Es lo que yo creo Y es mi posición O sea Si tu creencia es Que hombre con hombre Y mujer con mujer Van a sufrir En el infierno Torturados por toda la eternidad Eso tenemos que respetarlo muchísimo ¿Verdad? De nivel de ridicule ¿Sabéis lo peor? Que este tipo de encima Es tan soberbio Y tan asqueroso Que alcanza a decir La siguiente barbaridad Si lo de antes Os dio rabia Esto os va a dar El doble Que me funen Que me funen Quiero sentir que es una funa Porque no he sentido una funa Que es una funa Oye que me explique Que es una bendita funa Porque quiero experimentar una funa Quiero vivir una funa en mi vida Para yo decir Por fin Fui víctima Para yo decir Por fin Fui víctima de una funa Fui víctima de una funa Y se ríe Oye, oye Lo tengo estresado Lo tengo estresado ¿Qué se siente que JH los estreses? Dígame la verdad Dígame la verdad ¿Qué se siente que yo los estreses? Dígame la verdad ¿Qué se siente que yo los estreses? Después de mofarse de sus seguidores De ser un homo Fuego abiertamente De quererle pedirle a sus seguidores Fue una puta foto Y aún se burla así No estoy pa' hate Como tú Desaparezcanme pues ¿Quiere que lo reten? ¿Quiere que lo reten? Que a mí me gusta retarlo Desaparezcanme Fúnenme Acaben con mi carrera Acaben Les queda grande Acabar conmigo Les queda grande Les queda grande Acaben con mi cuenta Denuncienla Que la eliminan esta cuenta Para empezar de cero Háganle Háganle pues Acaben con mi carrera A esto habéis hecho famoso A esta clase de personaje Habéis hecho famoso Recientemente Gracias a todos los streamers Patéticos Que le han hecho famoso A este tipo Que nivelazo Y creo No estoy seguro Porque no me he visto Los streams completos Pero creo que le ha hecho famoso Juan El mismo Juan De Juan y Ari Que defendían al Coscu Y todavía no le han condenado Han pasado ya Va a pasar casi un mes Y todavía no condenan al Coscu Que abusó de una chica Totalmente inconsciente No De eso no van a hablar Y van a hacer famoso A este tipo también Creo Que porque tiene una pelea Con otro streamer Que se llama Westcall Y creo Que el otro Westcall Lo ha criticado a este Y entonces Juan Ha hecho famoso a este Como en venganza hacia el otro Creo eh O sea no estoy seguro De esto que estoy diciendo Pero he leído algo de eso Fijaos que nivel De egocentrismo asqueroso O sea el tipo homofóbico Egocéntrico Soberbio Escucha esto Que yo diría así Yo quiero ser una persona diferente Ay Dios Ya estoy que lloro Me están tirando mucho Me están diciendo que sí Ya me aburrieron Si bien No Ya me aburrieron Es que ustedes aburren a cualquiera Ustedes aburren hasta un payaso Ustedes aburren hasta un payaso Ven Aburren hasta un payaso No Ya me aburrieron No Vayanse Sí vayanse Déjenme en solo De nuevo Quiero recalcar y bien el punto De que el tipo sea un homofóbico Cuando tu opinión de mierda Solo se basa en dedicarte A fomentar el odio Contra gente Que no hace nada malo Ni entre ellos Ni hacia ti Como es Que tu orientación De gustos personales Sea estar con una persona De tu mismo género Tu opinión ya no es una opinión Es odio Es puro odio Encima basado En creencias mitológicas Antiguas Que no tienen ni pies Ni cabeza Creencias de hace 2000 años Que son copias de otras creencias Que son pura mitología Que ni tu siquiera sabes El motivo lógico De porque odias a la gente O dices que No son de Dios Y van a ir al infierno Gente únicamente Por vivir su sexualidad Como quiere Pero yo tampoco voy a entrar aquí A decirte que Ay no Es que Es que pues me da miedo Que me Que no 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 Las cosas como son Y punto Y si yo estoy aquí Para representar a Dios Y para hablar la verdad La hablo Él está aquí Para representar a Dios Se cree que es Dios El tipo este El nuevo profeta El nuevo Jesucristo Ya la gente mirará a ver Ya la gente mirará a ver Pero yo siempre voy a decir la verdad Si me hago entender Vale Y es claro Que yo llevo estudiando la Biblia Casi toda mi vida Te hace de payaso Y esa parte no la estudiaste En la que Decía que no robarás Que es lo que tú estás haciendo A tus seguidores Con esa mierda Y lo de no ser avaricioso Y lo de no ser soberbio Eso te lo has pasado un poquito Por los huevos ¿no? Madre mía Y yo Todo lo que he mirado En la Biblia Desde un principio Dice que Adán Se sintió solo Que Adán se sentía triste Y no halló Ayuda idónea Para sí Y dice que Dios Hizo caer sueño profundo Sobre Adán Y de su costilla Formó Una varona Una varona Una condesa Si te parece Mucho ha leído la Biblia Pero el letrado es un rato O sea déjame entender Odias a la gente Gay Porque en la Biblia Dice que Dios Sacó a Eva De una costilla de Adán No no Definitivamente Un argumento Vamos No hay Quien desmienta eso Menudo argumento A lo mejor Alguien le tiene que explicar A este payaso El temita de Adán y Eva Es una mitología ridícula Si realmente fuese cierto Que solo venimos De Adán y Eva Y ya está Como en la teoría creacionista De los cristianos Más radicales Alguien debería entonces Preguntarle Cómo es posible Que haya suficiente Diversidad genética Para que en este mundo En el que estamos A día de hoy Haya gente Con genética Como la mía Para tener mi apariencia Y gente con genética Como la suya Para tener su apariencia De donde sacamos Si solo venimos De dos personas La suficiente diversidad genética Para tener apariencias Tan diferentes Y ya no solo Él y yo Que somos blanco y negro Sino también gente Latina Asiática Y un sin fin de mezclas Ah no Pero claro Todos venimos De dos señores De Adán y de Eva No como que tenemos Poblaciones de animales Que cuando ya Hay muy pocos individuos Por ejemplo Cuando hay 100 O menos individuos Es casi casi imposible Recuperar la especie Porque no hay suficiente Diversidad genética Para que los hijos Nos hagan con problemas Por eso de hecho Los reyes Y las familias reales Son conocidos por tener Verdaderos problemas de incesto Porque en las familias reales Solo se juntaban Entre ellos Y hacían muchos hijos Venían con problemas Como fue por ejemplo El problema Que tuvo Carlos II De España Que lo llamaban El embrujado Porque tenía verdaderos problemas De incesto Dentro de su familia Porque los reyes Solo se juntaban Con otros reyes Y ahí había muy poquita Diversidad genética Y la falta de diversidad genética Como tener hijos Con sus primos directos O sus hermanos A veces Eso lo único que provoca Al final Es posibles mutaciones Problemas congénitos Problemas mentales Problemas graves de salud Etc Le pasa a los animales Y nos pasa a nosotros ¿Verdad? No Adán y Eva Mágicamente Tienen una capacidad genética Celestial De otro mundo Y además Adán y Eva Eran todas las razas Al mismo tiempo Patético eh O sea De verdad Que me intentes justificar Odio hacia la gente gay Basándote en el creacionismo ¿Qué nivel? Hembra Una mujer Y punto Esa es la realidad Y punto ¡La realidad! Estos son los personajes Que hace famoso TikTok Increíble eh En momentos como estos Echas de menos A veces la televisión Donde solo dos o tres tontos Controlaban Quien se hacía famoso Y quien no Pero es que la verdad El hecho de haber democratizado Que la gente se haga famosa Porque sí No sé si lo ha hecho Incluso peor Hay famosos incluso peores De los que habían antes Pensaba cobrar Cinco dólares por video Y tres dólares por foto Ah no Tres dólares no Cinco euros Cinco euros por un video Y tres euros Por una foto en España ¿Ustedes que me aconsejan? Aprovechar que voy para España Para venir con euros ¿O qué? Para venir con euros Este tío no sabe lo que habla O sea ¿Se cree que puede usar euros De Europa? ¿En Colombia? No sabe ni lo que dice Tú siendo seguidor de España ¿Tú me harías cinco euros Por un video? No Pero son cinco euros Para mí eso no es nada Ah vale Y tres euros Eso es un regalo Entonces miren a ver Piénsenlo Un regalo Tacaño ¿Qué me van a afunar Por yo cobrar una bendita foto? Hombre Estoy en todo el derecho De yo cobrar una foto Respete hombre No me hagas enojar Que hoy estoy contento Hombre Hoy no quiero alegar con nadie ¿Qué me van a afunar a mí Por cobrar una foto? Yo tengo todo el derecho De cobrar mis fotos O sea pues Ahora ya uno no puede cobrar Por una bendita foto Yo tengo todo el derecho De cobrar No es que es mi foto Es mi cara Es mi cara Es mi voz ¿Diii? Una buena sesión de humildad Te hace falta ¿No querías que te funasen? Pues a ver si con esta aprendes No espero que no aprendas La verdad Porque no te quiero volver A ver más la cara Sinceramente A un tipo tan soberbio Egocéntrico Y homófobo como tú Creo que lo único que puede hacer Es volverse más inteligente Y ocultar la clase de persona que es No ha sido suficientemente inteligente Como para ocultar la clase de Rata pesetera que eres Te dedicas a ratear lineo a tus fans Y a faltarles al respeto Y gracias a eso Se puede ver la clase de persona que eres Y la verdad ¿A qué? ¿A qué hace falta más famosos egocéntricos? Es innecesario ya No aprendas Ya Vete Ya No hace falta Me apetece verte más la cara Venga pues Ahora es un pecado pues Ahora es un pecado pues Ah no Estamos es graves Ey ahora es un pecado Por yo cobrar por mi cara hombre Ay no 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 Respeten 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 Como tú respetas a la gente Es gay ¿no? La respetas mucho ¿verdad? Ya te digo Respeten Ve Ya dije que voy a cobrar Y punto Duélale a quien le duela Pero voy a cobrar por mi foto Pero voy a cobrar por mi foto Así le duela Sean serios pues Sean serios Cobro por foto y ya Cobro por foto Cobro por foto Vea pues Vea pues Compórtense Porque si no empiezo a bananear a todo mundo Bananeate a ti por favor La vida Los empiezo a bloquear entonces ¿O quiere que me vaya a las redes sociales? ¿Quiere que me vaya? ¿En serio quiere que me vaya a las redes sociales? ¿Sí? Me voy entonces Me voy ya Me voy Ya mismo me voy Dios mío Y sé que con la ayuda de Dios Lo vamos a lograr Tenemos que empezar ya A generar un cambio nosotros mismos Y tratar de que todo lo que hagamos Sea lo mejor que hay en nuestros corazones Porque independientemente de nosotros Tenemos algo bueno ¿Sí ves? Sino que el pecado y... El pecado El pescado que te comiste esta mañana Que te apesta la boca Dios mío Quiero sentir que es una funa Porque no he sentido una funa ¿Qué es una funa? ¿Qué es una funa? Bueno Vamos a hacer que lo sienta Aquí empezamos en la parte bien turbia del vídeo Por si no hubiera sido suficientemente turbio Lo que habéis visto ya Antes de empezar Os voy a enseñar este TikTok Que me dio Mucho mal rollo sinceramente Yo no sé qué edad tiene esta chica No parece muy mayor Parece una chica adolescente Pero fijaos Lo que le dice Y luego no se entiende muy bien Por qué siquiera la está mostrando en cámara Muy creepy todo Vean muchachos Vean ¿Cómo es que te llamas? Valeria ¿Cómo? Ay usted no puede creer Que yo por una Valeria Saqué la campaña No hay papas Porque una atrevida Valeria Me pidió el pack Y yo no sabía que era un pack No, eso no es de Dios No ¿Usted es Valeria buena? Gracias ¿Segura? ¿Va a la iglesia y todo? Todos los días Ah, qué bendición No, 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 no Pero no a las Valerias Que una Valeria por Valeria No hace una campaña No hay pack No se entiende por qué está mostrando la chica Se pone a fingir que él no sabe lo que es un pack A sus 27 añazos No se lo cree en él Y encima se pone a decir que una chica le pidió a él el pack No te lo crees ni tú O sea, menuda historia te acabas de montar Pero vais a ver que el tema de inventarse historias Es algo que va muy acorde con lo que es él realmente Igualmente creo que veáis este clip Porque esto que dice aquí a continuación Es muy, muy, muy bestia De nuevo, todo lo que seamos sobre su historia Realmente es contado por él mismo Pero vais a ver que podemos ver un montón de inconsistencias Con respecto a todo lo que cuenta Pero es que esto no deja mucho espacio a interpretaciones Escuchad lo que es muy bestia, eh Yo le di veneno de rata a él Y yo me lo comí también Y mi hermano se murió a los 7 años a raíz de eso Porque él empezó a sufrir del estómago Y yo quedé especial Yo quedé anormal No, sí, lo eres un rato, sí Sí, por eso yo soy especial Tomate a mi hermano Qué mal rollo Es como ver una especie de película de terror Sobre todo la parte del final diciendo Tomate a mi hermano Aquí nos explica una historia muy corta Que, la verdad No sé si alguien tiene un directo completo de esto Pero dice en muy pocas palabras Envenenó con matarratas a su hermano Y lo mató cuando tenía 7 años Esto es la única información que tenemos ahora mismo A día de hoy sobre este caso Un directo de TikTok Obviamente no se guarda Y que tampoco podemos saber Cuántos seguidores tenía en ese momento realmente Y muy poca gente lo estaría grabando Y probablemente la persona que lo estaba grabando Lo empezó a grabar Después de que el tipo empezara a decir Estas barbaridades Estando, no sé si está borracho Dormido Drogado ¿Qué coño? Pero aquí se pone realmente la parte muy interesante Y es que él dice que él estuvo en un orfanato Bien, cuando te pones a buscar realmente El supuesto orfanato en el que estuvo Es una cosa que se llama Centro de Bienestar Familiar de Colombia Y es esta cosa de aquí Bien, esto de aquí es el equivalente A lo que en España se conoce como un centro de menores O popularmente se conoce como cárcel de menores Aquí no es donde suele ir la gente huérfana Aunque en ocasiones sí Pero lo que más suele haber Más que huérfanos El 99% de la población de estos sitios Son delincuentes juveniles Y de hecho lo pone en su propia página Como podéis ver aquí claramente diciendo Adolescentes, jóvenes y delitos Y elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia Y tiene una página entera explicando lo que hacen Internando a delincuentes juveniles Y es gracioso porque la propia página dice Dirigido a adolescentes o jóvenes Que les he impuesto esta sanción Sanción O sea que son delincuentes Y va y te ponen esta foto en plan de Mira, somos gente muy diferente Y yéndome el pelo mientras cometo delitos Claro que sí Habitualmente estos centros tienen diferentes tratos Para la gente que es huérfana Y la gente que son delincuentes juveniles violentos Que es el caso de este tipo Os voy a enseñar algunos fragmentos de esta entrevista Donde el tipo además de inventarse muchísimo las historias Claramente describe como él estaba internado por ser un violento Escuchad que esto es fuerte Sí amor, ese calor de familia, ¿sí ven? Entonces lo que pasó fue que Yo de una pues Empecé a comportarme de una manera pues Un poco desobediente Porque quería explorar, quería salir Y a raíz de eso pues El trato conmigo empezó a ser ya un poco fuerte Ejemplo Es físico Sí, sí Cartigo físico por ejemplo ¿Pero qué te hacían? Me cogían digamos Entre tres personas Y a la fuerza Pero espera Era gente que trabajaba en el bienestar Sí, gente que trabajaba en el bienestar Pero bueno, creí que pronto eran otros niños No, no, no Gente mismo Los mismos que lo cuidaban a uno Ok Y lo cogían a la fuerza a uno Le torcían la mano aquí atrás ¿En serio? Y se la subían arriba Entonces cuando ustedes hacen este movimiento Sí, eso duele Duele, claro Lo que estoy escribiendo aquí Es una detención O sea, cuando te ponen la mano por detrás Y te la ponen la espalda Es para impedir que te muevas Es que el tipo aquí encima lo explica Como si le estuvieran torturando En el centro de menores Y realmente Fijaos lo que explica después Que es muy bestia Entonces el otro Como lo quería así Como yo siempre he tenido mucha fuerza Entonces yo Como el de él Te lo fuerzogeaba Y los empujaba Y entonces yo me armaba Con un palo O con una piedra Ok Y ya ellos Lo hacían por mera diversión ¿Cómo que lo hacían por mera diversión? Los que la entrevistan son estúpidos, eh Te lo juro Los que la entrevistan son estúpidos Él estaba armado con armas Se armaba con palos y piedras Como un cavernícola Y por eso le estaban deteniendo Iba a hablar de que le estaban torturando Pero si era un criminal juvenil Coño, que tenemos una confesión Del mismo diciendo Que acabó con la vida de hermano Con matarratas Cuando hermano tenía 7 años ¿What? Así empiezan los psicopatas Los asinos en serie ¿Qué cojones? La cuestión es que él explica Que este centro de menores Está en Cali Escuchando bien Porque ahora vamos a desmentir En sus historias de después Fue yo aquí en Cali En Cali Importante esta parte Recordadla Me ponían camisa de fuerza Y me encierraban en una pieza pequeña En una pieza pequeña Y ahí Como una celda Pero ahí Lo metían ahí a uno solo Le metían un balde Para no hacer sus necesidades Y todos los días O sea, te ponían una camisa de fuerza ¿Por qué? Porque te armabas con palos y piedras O sea ¿Qué van a hacer la gente Que está ahí cuidando de los menores? Si te armas con palos y piedras Para agredirles Y después de haber matado a tu hermano A continuación veréis Como si estuviera en la película De Ocean's Eleven Que como describe Una especie de atraco A la cocina Del centro de menores No tiene ningún tipo de sentido Y ahora vamos a verlo Pero bueno Antes que nada Quiero que veáis esto O sea Acusa a toda la administración De ser todos unos corruptos Y de hacer tráfico humano Muy bestia O sea Déjame entender una cosa Imaginemos que esto es verdad ¿Vale? Que ese centro de menores Está corrupto Y muere el dinero debajo de la mesa Imaginemos que es verdad ¿Y eso cómo lo sabe él? ¿Eso cómo? ¿Carajo? Lo sabe él exactamente ¿En qué momento Él está dentro de la administración De ese centro de menores? Para saber que los bebés Que llegan a ese centro de menores Los venden Como tráfico humano Como si fueran un perro Con dinero debajo de la mesa ¿Cómo lo sabe él? No lo sabe Se lo está inventando Obviamente tiene la más remota idea Se está inventando la historia Igual que se está inventando La siguiente historia Que viene a continuación Fijaos la barbaridad que se inventa Y ahora vamos a analizarlo Para no intentar dárselas Como de superhéroes De historia de ficción Esto es muy absurdo No pues normal Digamos que yo 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 empecé como a decir Bueno esta gente Me está haciendo la idea imposible Pues yo lo voy a hacer la idea imposible Entonces yo empezaba a convencer A los muchachos Venga Allá había cámara por todos lados Vamos a aliarnos Y vamos esta noche A robar la cocina La despensa Ah ok O sea ustedes armaron El operativo El operativo Entonces nosotros Entonces nosotros Llegamos y empezamos Eso era como tipo película La gente dice que no Que uno se muestra en la película Pero esa es la realidad Entonces llegábamos Y entrábamos Mirábamos la cámara ahí Mirábamos la otra Ya están Entonces llegábamos Como entonces Ya saben Somos siete Nos distribuíamos Mientras nosotros llegábamos Y ustedes en un momentico Ponen la mano ahí Entonces ya analizábamos así Uno miraba el tele El televisor y todo Entonces Ah no están Por aquí pasa Entonces el que miraba el televisor Todos los movimientos Le decía Usted tiene que pasar Como agachado ahí Se sube Y ahí la cámara no lo va a ver Y la tapa Entonces prácticamente Eso era con minutos Porque es que ya mucho tiempo tapado Pues ya es bueno Bueno ¿Qué pasó ahí? Entonces lo que hacíamos Era de una El que cuidaba la cámara Íbamos y lo llamaba Uno Ey venga Este me siento muy mal Me siento mal Estaba como el shock El shock Sí, se iba a distraer Entonces la cámara se distraía Cuando nosotros aquí teníamos Como tres minutos Tinta Mientras tapaban la cámara El uno ya llegaba Y se sacaba la panela La leche Los huevos Pero es que Estamos Antinamente maestro ¿Sabéis el típico payaso Que probablemente Habéis tenido algún compañero Así en vuestra escuela Que se inventa historias Totalmente ridículas Y totalmente increíbles Que no se las cree ni él Solo para intentar Ganar atención Fingiendo tener una historia Que realmente no tiene detrás Toda la tontería Que acaba de escribir No tiene ningún tipo de sentido Vamos a analizarlo muy rápidamente Porque lo que acaba de decir Ha sido una barbaridad Detrás de otra Primero que nada Si hay cámaras de seguridad ¿Qué más da? Tapar la cámara Tres minutos O taparla Un minuto Si hay un vigilante de seguridad Viendo las cámaras En el momento en el que hagas así Y tapes la cámara Y ya no se ve absolutamente nada El vigilante de seguridad Va a decir Coño aquí ha pasado algo Da igual que la tapes Un minuto O diez Es que además Me tengo que creer Que siete adolescentes Payasos Que no han hecho nada en su vida Y que no tienen forma alguna De comunicarse Ni por walkie talkie Ni por teléfono móvil Ni por absolutamente nada Se van a comunicar De forma perfecta Para hacer un atraco A la cocina De forma instantánea Y además Sin que nadie les pille Porque además Él más adelante Dice que no les pillaron Claro Cuéntame otra Gilipollez Pero es que encima Pero es que además Si es un centro de menores Me vas a decir Que no va a tener La cocina bajo llave Un sitio donde tienen Probablemente cuchillos Y otros instrumentos Que puedan usar como arma No Mágicamente Ahí no hay llave Por ningún sitio Ni controles de seguridad En ningún lado Pero imaginemos Por un momento Que nos queremos creer Toda su historia ridícula Sobre que Con sus amigos Atracaron Y taparon las cámaras Y no les pillaron Porque son tan buenos Y no sé qué Que básicamente Los ha sacado una película Este ridículo Imaginemos que consiguieron Asaltar la cocina Y consiguieron sacar Todas las cosas Primero que nada ¿Por qué asaltar la cocina? Es que acaso Los mataban de hambre Si los mataban de hambre Él ni siquiera estaría vivo Eso en primer lugar En segundo lugar Tú puedes comer Hasta cierto punto O sea Puedes comer algunas cosas Pero no puedes comer mucho Puedes comer lo que comes En una comida normal Con lo cual Todo ese esfuerzo Al hacer una sola comida Con lo cual ¿Qué quiere decir? Que tendrías que haberte llevado Un montón de comida más Y ya no te la llevas Porque solo tienes tu cuarto Y tu cuarto Te lo registran muy fácil Con lo cual Te habrían pillado de inmediato Viendo todas las cosas en el cuarto Incluso imaginemos Que solo te llevaste Lo justo para comértelo Y todos los envoltorios Cartones Plásticos Y todas las cosas Que dejan atrás Todos los alimentos que consumes ¿Dónde termina esa basura exactamente? Estúpido Es que es una historia ridícula Totalmente patética Ridícula Sin ningún tipo de sentido Y el tipo se pone a reírse Confiado de que la historia Que he contado ha sido ¡Oh! He quedado aquí como el puto amo Menuda historia me ha acabado de montar Obviamente su historia Totalmente es falsa Que no tiene ningún tipo de sentido Igual que la que veréis a continuación Que es otro nivel De ridiculez infrahumana Fijaos en esta parte de aquí Que esta parte es realmente relevante Y coincide con toda la basura Que está haciendo actualmente ¿Escuchad esto bien? Mira yo siempre he tenido Bueno ¿Cómo te dicen? Buena como influencia ¿No? De Sí buena influencia De ganarme a las personas ¿No entiendes? De caerles bien De por si La gente dice No ustedes bien No ustedes bien El siempre ha tenido Buena influencia O sea que siempre ha sabido Manipular a las personas Con tus lloros baratos Como has hecho recientemente En redes sociales Donde sabes que la gente Es muy impresionable Y todo el mundo se dice ¡Ay pobrecito! Que está llorando Vamos a darle fama Vamos a darle dinero Vamos a darle seguidores Pero básicamente aquí El tipo asume Que es un pedazo de manipulador Esto es muy bestia ¿Eh? La gente se piensa Que el tipo es tontito ¿No? Pobrecito Que es buenito Es tontito No sabe de las cosas Es un pan de dios El pobrecito Realmente no El tipo dice ampliamente Como el manipula perfectamente La gente Y fijaos en esta parte Del final que es muy bestia Porque dice que se fugó A los 17 años Del centro de menores Para el El orfanato Como si esto fuera una pelicula De los años 1920 La típica pelicula De orfanato De la primera guerra mundial Y fijaos lo que dice Como se fugó De ahí Esto es otro nivel De ridiculez Es mentiroso patologico A craneármela Y en un del cuyo Yo estaba en una tibia Y llegué y le dije A alguien Voy a salir Voy a salir Y salí como pude Llegué a la reja principal La salté La malla Y como pude Empecé a correr No, no, no No, gracias Yo no me persiguieron Claro, usted cuando estaba Más joven Era muy ágil Sí, sí Entonces usted Podía hacer casi que Sí, claro Yo he hecho allá En la prueba física En todo eso Siempre sacaba Sí, siempre sacaba En velocidad Porque a mí siempre Me ha gustado correr mucho Usted era muy joven Y era muy ágil Y podía hacer cualquier cosa Así que me molesté En buscar el centro de menores En el que él estaba En Cali Para ver exactamente La densidad de la valla Que estábamos hablando Que el tipo se dedico a saltar Bien, os voy a enseñar El nivel de mentiroso Patológico que es este tipo Le cantidad de historias Que se inventa Sobre su propia vida Para fingir Haber tenido una vida De vamos De película Para que de nuevo Sientas pena por él Y le des dinero Porque hay pobrecito Que salió de la calle No me creo nada de él Bien, esto De aquí Que estáis viendo Es el centro de menores De Cali Me estás diciendo Pedazo de ridículo Que fuiste capaz De saltar una verja Con acero de espinas En toda la maldita verja Porque literalmente Si vamos a lo largo De toda la verja Está toda llena De acero de espinas Listo para reventarte La piel Si intentas pasar por ahí No, no Sí, definitivamente Porque es que Él de joven Era muy ágil Tan ágil Que era capaz de trepar Una de las vallas Más difíciles de trepar Que son estas que son En forma de rombo Porque solo puedes usar Algunos dedos Para poder agarrarte Pero no puedes usar Prácticamente los pies Y encima Fue capaz de saltar Todo el acero de espinas De la parte de arriba Por supuesto Y sin hacerse el más mínimo daño Y encima escapó Y nadie le persiguió Pero ah Diréis Bueno Dalas Pero es que claro Él se escapó con 17 años Y ahora tiene 27 Así que podría ser Que este acero No estuviera cuando Él se escapó Bien, pues no os preocupéis Porque Google Maps Tiene respuesta Para todo esto Y es que estas fotos Son de junio de 2019 Con la verja Pero si vamos a diciembre de 2018 Está la misma verja Septiembre de 2019 Está la misma verja 2016 También 2015 También Y por último 2013 Que es hace 10 años Cuando él Supuestamente Escapó En plan Misión imposible Como Prison Break Del centro de menores El único sitio De toda la cárcel de menores Donde no hay Acero de espinas En la valla Es justamente Aquí Veis que este es el centro De bienestar familiar ¿Vale? Como veis todo vallado Y todo eso Y lo único que he visto Donde no hay Y esto no sé si forma parte Del complejo o no Que no queda claro Pero incluso si esto fuera parte Del complejo Que no lo sé La única parte donde no hay Es justamente donde se saltan los coches Es decir la zona del garaje Esto es donde supongo que El parking que es para la gente Que está ahí trabajando No creo que los internados Tengan acceso a este parking Porque tendrían entonces acceso A los coches De la gente que trabaja ahí Pero es que encima Incluso aquí Hay una garita de seguridad De estas de 24 horas Donde hay una persona de seguridad aquí Me estás diciendo que tú te escapaste Y no solo no te persiguieron Sino que además No llamaron a la policía Para que te cogieran Y luego exactamente ¿Cómo? 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 Terminaste con una señora Asistiendo a la iglesia Y te volviste predicador Yo tengo una historia más simple para eso Y es que te metieron con una señora Que le gusta adoptar a chicos delincuentes Como tú Y entonces terminaste Siendo predicador de esa iglesia Que es básicamente La historia más razonable posible Y no toda esta tontería De que asaltaste la cocina Y que nadie te pilló Y que tapabas las cámaras Y que luego saltaste la valla Que nadie te pilló Y que mágicamente Te conseguiste buscar la vida tú solito Es una historia de superhéroe Que no se la cree ni él Para seguir en su fantasía ridícula De mentiroso compulsivo Porque de nuevo En 2013 de hecho Incluso estas cosas estaban Hasta en mejor estado Recién pintadas Estaba todo bien vallado Lleno de la malla de espinas estas En todos los lugares Además En fin En resumen Tenemos que siendo El nuevo streamer revelación Que encima le quieren premiar Como streamer revelación Tenemos un tipo Increíblemente homofóbico Soberbio Malo con sus fans Te cagas Homofóbico Pero exagerado Y todo lo justifica Con el creacionismo de Dani y Eva Y que encima Según él mismo Mató a su propio hermano Y según hemos visto Esto no es un orfanato Es un centro de menores Y todo esto De nuevo Solo tenemos De su boca Si solo de su boca Podemos sacar tantas contradicciones Y escarbamos un poco Investigamos lo que el tipo Se ha dedicado a decir públicamente Que podríamos encontrar Si alguien de las personas Que le conocía personalmente Nos contase lo que realmente Había detrás de su vida Probablemente nada sea de verdad Que todo sea mentira Y una forma más De manipular a la gente Para ganar dinero Es lo único que le importa realmente Quería sentir como siendo una funa Aquí la tienes Espero que la disfrutes Espero no tenerte que ver más El geto de falso Que tienes en redes sociales Porque eres de estas personas Que usa la fama Únicamente para su propio beneficio De la forma más egoísta Soberbia y horrorosa posible Encima para difundir Un mensaje horroroso Como en este caso es La homofobia Ya hay suficientes egocéntricos Que son famosos No nos hace falta uno más Gracias Y más chicos No olvides que ya No te puedes suscribir No importa cuando lo intentes No puedes pulsar ese botón Porque está solo cerrado Para los veteranos del canal La gente más Fachera Facherita Que lleva años Para todos los demás Tendréis que revisar Los canales de las viudas Sin filtros Y what the game A veces subo cosas de juegos ahí Y de series No olvidéis No hacer famosos A gente ridícula Como este tipo Y sin más chicos Como siempre Hasta mañana Amigos míos